Se acerca el Día de los Reyes Magos y el Grupo Despertar inicia la propaganda de su rosca de reyes, en donde dicen, ya están preparados para recibir a la comunidad. Ellos dicen que tendrán horas de trabajo en la cocina, pero que es una actividad que organizan con gusto, para que las personas los continúen apoyando con las ventas. Con imágenes de Salomón Casas, para RCG Noticias, Mireia Nájera.